Por vez primera, el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba presenta su programación semestral en diciembre con el objetivo de atraer turistas que recalen en la capital también con la excusa de consumir cultura. Por eso hoy se ha puesto sobre la mesa una cantidad de citas que comienzan en enero con el musical El Tiempo Entre Costuras y con la obra La Ternura. También habrá ciclos como el de Andaluces. Que dentro de ellos hay algunos que se engloban en ciclos, como por ejemplo está el ciclo de Andaluces que incluye tres propuestas artísticas con sello andaluz, tanto en el ámbito de creación escénica o musical como en el de la interpretación, y que son el verdugo de la compañía El Espejo Negro, el perro del hortelano protagonizado por un elenco de actores andaluces y el diván de Tamarit de Lorca. En marzo llegará además el ciclo de la mujer y en mayo los conciertos de Laura Gallego o Paco Candela junto con la comedia de los horrores. El Teatro de la Serquía acogerá también conciertos como el de Miquel Izzal en mayo o el del violista Paco Montalvo en junio. Además se hace especial hincapié en la lírica y este año se llevará a cabo una coproducción. En este caso va a ser Doña Francisquita con motivo de su centenario. Es una coproducción con el Teatro Villa Marta de Jerez y que cuenta con un elenco de creadores e intérpretes locales y que está ya en la fase de contratación y en breve de ensayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!